La mañana de este viernes en las canchas de Cuenca Tenis y Gol Club, se dio el acto inaugural y posteriormente los primeros partidos del segundo paranacional de tenis de campo en silla de ruedas Cuenca 2014, donde se dieron cita 17 deportistas de 5 provincias del país. Javier Enderica, coordinador del Ministerio del Deporte Región Austro, fue el encargado de dar por inaugurado el certamen. Cuando uno tiene esa mentalidad positiva, esos objetivos, esas metas trazadas, pues va a ser mucho más fácil lograrlo. Muchísimas gracias, felicitaciones y que Dios les bendiga. De su lado, Nelson Montañez, director técnico de la FEDETIP, se refirió al buen nivel que presenta el certamen, que se extenderá hasta este domingo. La modalidad del torneo es Ron Roby, tenemos 18 deportistas, 14 varones y 4 mujeres, que se les va a realizar en estos 3 días de competencia. Al mismo tiempo aclaró que el torneo servirá para definir la selección nacional, para el campeonato que se llevará a cabo en la capital. Sí, especialmente estamos nosotros tratando de tener los mejores deportistas para que representen a nuestro país en este torneo ITF que se va a realizar en la provincia de Pichincha. Vale recordar que los partidos arrancan desde las 9 de la mañana entre sábado y domingo en el Cuenca Tenis y Gol Club. Andrés Muñoz, Tepor TV.